Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se queda la sierra triste y oscura Ya se queda la sierra triste y oscura Ya se van los pastores, ya se van marchando Ya se van los pastores, ya se van marchando Más de cuatro zagalas quedan llorando Más de cuatro zagalas quedan llorando Ya se van los pastores para la majada Ya se van los pastores para la majada Ya se queda la sierra triste y callada Ya se queda la sierra triste y callada Volverán los pastores por la primavera Volverán los pastores por la primavera Quizá ya se hayan muertos lazos morenos Quizá ya se hayan muertos lazos morenos Ya se van los pastores para la majada Gracias por ver el video.